La Mujer Las Mujeres a los Ricos los adoran sin querer Por interés de la plata y por qué moneda le ven Si un pobre llega a su casa y la quiere pretender Lo insultan tan horroroso, lo tratan de lucifer Le dicen pobre asqueroso, mendigo todo tu ser No tiene ni pantalón, anda buscando mujer No tiene ni pantalón, anda buscando mujer Trabajando como un burro, al pobre siempre lo ven Y nunca llega a alcanzar un ramo de su querer La pobreza es mancha negra, me pongo a pensar y a ver Si un pobre anda con un rico y le quieren atender Y el rico dice que no, porque no es igual a él Si le brindan chocolate, como suele suceder El rico le dice al pobre, yo en quien no te merecer Por no pasar por la pena le brindan a usted también Por no pasar por la pena le brindan a usted también Haga la cuenta, negro Gil, que debes en la pradera Y la lalala 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 Sobre lo humano ha de traer, hay de traer si un pobre va por la calle y lo mira una mujer, cuando lo mira que es pobre ni lo vuelve al zaraber, dice el sabio Salomón sentado allá en su arancel. La ropa es la tifa, ya hay la plata y del poder, yo con plaza y buena ropa el mundo puedo correr, y sin que nadie me talle lo malo que llegue a ser, como la naranja abria, el pobre siempre lo ve, porque no le miran plata pa' rantear y beber, porque no le miran plata pa' rantear y beber.